¡Suscríbete al canal! No necesita mucha presentación. Francisca Crobeto va por sus cuartos Juegos Olímpicos en el Tiro Skid. Realmente notable, una de las deportistas más destacadas en todas las disciplinas de nuestro país. Así que estará junto a nosotros, sí, acá en segundos en el estudio de sus marcas, hablando de este año tan especial. Proyectos, vida personal, usted sabe. Entrevista cercana. Y antes siempre, hacemos un recorrido por algunos temas que están dando vuelta ahí en el mundo del deporte. Y vamos a comenzar en los Estados Unidos, en el golf, precisamente en el estado de Georgia. Ahí está, ahí se está jugando el Masters de Augusta, realmente notable. El torneo de la chaqueta verde, en el Country Club, ahí no, es una maravilla. Están los mejores del mundo, es uno de los mayors del golf. Joaco Neiman también va a participar como invitado. Recordemos que él está en el Leaf Golf, en otras ligas, en la Liga de Arabia Saudita, pero fue invitado por sus buenos resultados a competir en el Masters de Augusta. Bueno, esa no es la noticia principal, porque va a estar Tiger Woods, uno de los más grandes de todos los tiempos, que va por romper un número especial, va por su título número 6 para alcanzar a Jack Nicklaus, otra leyenda del golf. Pero eso tampoco es lo más importante. O sea, sí es importante, pero hay algo muy curioso. Usted sabe cómo se está preparando Tiger Woods para enfrentar el Masters de Augusta, aparte de toda la alimentación, el entrenamiento, sin sexo. Él dijo, no voy a tener sexo, lo conversé con mi entrenador para estar totalmente concentrado, y me imagino para que no le falle el pulso también, algo tan importante en el golf. Así que sin sexo. Bueno, este es un tema controversial. Algunos deportistas dicen que sí, que es bueno para, digamos, para alivianar tensiones. Otros que no, porque te saca del foco. Bueno, cada deportista tiene su pensamiento con respecto al sexo, pero específicamente Tiger Woods dijo, Masters de Augusta, yo, no señor, no estoy disponible. Ya. Vamos a la Fórmula 1. Bueno, bueno, se corrió el premio ahí de Japón, Verstappen está con todo. La clasificación hasta el momento está de la siguiente manera, con Verstappen de Red Bull 77 puntos. Después está Checo Pérez también haciendo el doblete con Red Bull. Y después viene el Monegasco, Charles Leclerc de Ferrari con 59 puntos. El próximo premio, 21 de abril, o sea, ahora, dentro de poco, en Shanghái, China. Así que está con todo la Fórmula 1 luego del gran premio de Japón. Y para seguir avanzando, y esta es una gran noticia que también tiene que ver con los Juegos Olímpicos, tenemos nuevo clasificado y el Team Chile crece cada día. Estamos hablando de Joaquín Churchill en el taekwondo. 80 kilos logró el boleto en Santo Domingo tras imponerse 2 a 0 al cubano Kevin Falcón en Santo Domingo, República Dominicana. Y esta será la primera clasificación del deportista de 21 años a una competencia olímpica, pero el taekwondo ya ha tenido otros representantes como, por ejemplo, Felipe Soto en Sydney 2000 y también uno que estuvo acá. Un grande, un crack, el Nacho Ignacio Morales en Río de Janeiro 2016. Así que grande Joaquín Churchill por esa clasificación a París 2024. Nos vamos con la entrevista. Quédese ahí, Francisca Croveto. Sí, en segundos, aquí en en sus marcas por Agricultura TV. ¿Y si hago una apuesta? Casas de apuestas. Casas de apuestas seguras. ¿Culvet? Sí, Culvet. Elegida la casa de apuestas más segura y transparente del mercado. Juega tranquilo y únete a nuestra comunidad. Culvet, ¿no? Juguemos. Ya, señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos. Llegó el momento favorito de la gente acá en sus marcas por Agricultura TV, en este living aquí, donde tenemos la posibilidad de conversar cara a cara con grandes deportistas, pero conocer un poquito más. Y esta vez, bueno, esto lo digo siempre, porque son todos grandes invitados y invitadas, pero esta vez es una cosa impresionante. De verdad, una de las deportistas más destacadas de los últimos años en todas las disciplinas. Así que la voy a presentar de inmediato porque tiene la medalla de oro Panamericana. Va por sus cuartos Juegos Olímpicos. O sea, eso ya habla de lo grandísima y estamos muy contentos de recibir a Francisca Croveto. ¡Grande, Fran! Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí conversando contigo. Me han hablado muy bien de tu entrevista. ¿En serio? Ya, qué bueno. Sí, porque han venido varios colegas tuyos, bueno, de hartas disciplinas. No, de verdad te queremos agradecer. Tremenda invitada. Muchas gracias por este tiempo con nosotros acá en sus marcas. Estábamos ahí averiguando. Vamos por lo más fresquito, lo más reciente. Te vas ahora, en este año de Juegos Olímpicos, a prepararte y a hacer una pequeña gira antes de los Juegos. Sí, bueno, me voy el próximo martes, el 16 de abril, a Italia. Mi entrenador vive en Italia, por eso se repite tanto ese destino. Un par de días en Italia para entrenar. Luego viajamos a Doha a una competencia, a Qatar. Estamos una semana en Doha. Volvemos a Italia a volver a entrenar. Cinco días y luego viajamos a Azerbaiyán, a la capital de Azerbaiyán, Baku. Una ciudad muy bonita. Es una ciudad especial. Sí, una ciudad especial. Tiene cosas lindas y cosas no tan lindas. Ahí estábamos conversando fuera de cámara. Y estoy en Azerbaiyán una semana en una Copa del Mundo y luego de eso vuelvo a Chile para estar tres semanas en Chile. Vuelvo el 13 de mayo y el 6 de junio parto a Italia y no vuelvo hasta post-Paris 2024. O sea, está agitada la agenda. Muy agitada, sí. Oye, pero ya los juegos son un hecho y esta gira, ¿cuáles son las expectativas? ¿Entrenar, llegar de mejor manera, lograr alguna marca? Bueno, ya tuve la primera competencia del año que fue el Panamericano específico hace un mes atrás en República Dominicana, en Santo Domingo, donde tiré una muy buena marca, tiré el récord panamericano, 123 en 125. Uno de mis grandes objetivos dentro de mi carrera siempre ha sido como tratar de estabilizarme en una marca sobre 120 en las competencias. En tiro, en tiro-skid, la cantidad de platos, lo máximo que se disparan son 125 platos. Esos son los que, en el fondo, te tiran a todos los deportistas y uno tiene que romper la mayor cantidad posible. Y con una marca de 120 en 125 o sobre eso, uno generalmente está en una final, que es donde pasan las seis mejores. Hay veces que no, que el nivel está tan alto que con un 121 te quedas fuera. Pero generalmente ya una marca de 120 hacia arriba es una buena marca y ese es como mi objetivo. Y obviamente que el objetivo durante este, estar concentrado en Italia y en estas dos competencias que vamos a tener, es volver a estar en ese ritmo competitivo, ojalá setearme en ese como base de rendimiento y hacer volumen de tiro con Cristian, porque como él vive en Italia, viene poco a Chile y siempre los entrenamientos junto a tu entrenador, mirándote, son mucho más productivos. Obviamente. Oye, son cuatro Juegos Olímpicos con los que vienen ahora en París. Una marca que pocos deportistas en todas las disciplinas, como lo decía yo, pueden lograr. Es muy especial para ti este año y de esta clasificación y ya tener una experiencia olímpica envidiable como deportista. Sí, la verdad que estoy feliz de estar viviendo como esta previa, este proceso de estar preparando mis cuartos Juegos Olímpicos y feliz de haber logrado esa clasificación, de haberla logrado un año antes casi, en el Mundial de Tiro en Azerbaiyán, donde es una de las instancias más difíciles de clasificar, porque el nivel competitivo es muy alto. ¿Cómo funciona y cuántos cupos son? En ese Mundial había cuatro cupos Olímpicos, había más de 80 tiradoras de, no sé, 90 países. Y te las vas y ya se conocen, ¿no? O sea, te las topás y a las competidoras en todos los campeonatos. Sí, como es un deporte longevo, generalmente los últimos 10 años somos las mismas y obviamente se van agregando nuevas generaciones. Yo partí siendo como de las más jóvenes, ahora ya no soy de las más jóvenes y hay chicas de 20, 25 años que son muy fuertes. ¿Basta de cumpleaños ahora o no? El 27 de abril, sí. Sí, un dato que me dio la producción. 24. 27 de abril. Sí, pero 34 años. Ah, 34 años. 34 añitos. 34 años y bueno, me va a tocar pasarlo fuera porque voy a estar en Doja compitiendo, una vez más disparando fuera de Chile, o sea, cumpliendo años fuera de Chile. Pero bueno, eso, como el año pasado uno siempre, antes de la clasificación olímpica, nunca es fácil clasificar en el tiro, a diferencia de otros deportes, uno clasifica ganando cupos olímpicos, no es por marcas. Entonces son muy pocos cupos los que se reparten en los distintos continentes y ganarse un cupo siempre es una gran hazaña y de hecho se siente cuando hay competencias que están distribuyendo cupos olímpicos, se siente el ambiente tenso de que todos quieren ganarse ese cupo y haberlo logrado en Azerbaiyán, un año antes de los Juegos, con todas las dudas que uno tiene siempre. ¿Seré capaz esta vez de lograrlo o no clasificaré o no clasificaré? Uno siempre está ahí con esa duda que es propia de todos los seres humanos. Sí, un nervio que igual ayuda a la motivación, a la concentración. Esa incertidumbre a mí me sirve porque te da a entender que uno no tiene todo ganado en la vida y que el deporte, tú puedes haber sido campeón olímpico, campeón del mundo y el día siguiente la competencia, todo parte de cero. Y estamos todos en igualdad de condiciones y tienes que volver a romper tus platos, volver a construir tu camino, hacer tu competencia y ganar las medallas o los cupos correspondientes. Entonces en ese sentido creo que me sirve siempre sentir o dudar si uno va a ser capaz o no. Oye, y con respecto a eso también, las capacidades y las condiciones que tiene que tener un deportista para esta disciplina. ¿Cuál es la clave en este deporte? No sé, el pulso, la concentración, la vista, ¿cómo se entrena, cómo se va mejorando en esta disciplina? Mira, en términos físicos, uno tiene que tratar siempre de hacer el mismo movimiento, tener la habilidad de, bajo cualquier circunstancia de presión, de viento, de frío, de dolor físico, hacer siempre el mismo movimiento, que además es un movimiento que sucede en 06, 07 décimas de segundo. Entonces todo muy rápido. Yo siempre digo que el tiro parece un hobby, pero es un deporte olímpico, donde uno tiene que mover un artefacto, que es la escopeta, a grandes velocidades, verso un plato, en dirección de un plato, que vuela también a 110 kilómetros por hora. Que uno conoce la trayectoria, pero como es un deporte al aire libre, hay cosas que uno no maneja, entonces el plato puede agarrar un poco de viento y subir o bajar, disparas con viento, con lluvia, con poca luz, con mucha luz. Entonces todas esas variables hay que ir manejándolas en términos como de las habilidades físicas. Y en tema de las habilidades mentales, yo creo que es como saber adaptarse a cualquier tipo de adversidad y saber salir adelante de un mal tiro, porque uno no tiene la posibilidad de reivindicarse. No es como en el tenis que podéis perder el primer set 6-0 y después ganar igual el partido. Acá fallaste el primer plato, que fue lo que me pasó, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos. Yo partí fallando el primer plato de la competencia. Imagínate. Algo que no te pasa normalmente en las competencias. Exacto. ¿No te pasa mucho así? No, no me pasa mucho. Y partí fallando el primer plato y tenía, no sé, 6 segundos para cargar la escopeta, cerrarla y pedir el doble que venía, que eran dos platos más de ese puesto. Y esos 6 segundos entre que fallaste el plato, cargaste y te reseteaste para lo que venía, son claves. O sea, tener esa capacidad de salir. Ah, y recuperarte nomás. Sí, rápido. Que pase, que pase, que pase. Y eso en la parte psicológica, bueno, tu staff me imagino que tiene que ver con el aspecto físico, no sé, todo lo que involucra un equipo. Pero también la parte psicológica se trabaja, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo se hace? Se entrena la parte psicológica. Yo durante muchos años, yo partí en el alto rendimiento. Mi primer mega evento fue el 2007. Y ahí partí trabajando con un psicólogo deportivo, con Alexis Ponce, que me ayudó muchísimo durante 10 años. Y después de eso, siento que como que me dio todas las herramientas. ¿Por 10 años? Bien. Sí. Para enfrentar adversidades. Y después he tenido como distintos acercamientos con distintos psicólogos, psicólogas. Estuve trabajando con una psicóloga española deportiva de una gran amiga mía, española, campeona olímpica, de fosa olímpico. Fátima Galvez, que me ayudó muchísimo. Su psicóloga se llama Zoraida. Y ahora tengo también una psicóloga clínica, que es la Vero Guzmán, que también me ayuda a trabajar todo el tema del mindfulness, como de la mente en el presente, la respiración. Oye, y este año... Bueno, ah, no, te iba a preguntar porque me quedo dando vuelta eso. ¿Cuántos años llevas practicando tu disciplina? Yo, la primera vez que agarré una escopeta fue a los 10, 11 años. Desde que dije ya, parece que esto me gusta, y empecé a entrenar de los 15. Y mi primer mega evento fue a los 17. O sea, llevo casi 20 años, 18 años. Sí, ¿cómo ves una vida, ya tus 34 años casi, de dedicarte a esto? Hay momentos donde, no sé, donde te dan ganas de hacer otra cosa, o de seguir compitiendo, porque la vida es, tiene emociones también, y tanto tiempo dedicándote a un nivel altísimo. ¿Eso genera también un cansancio? ¿Cómo se vive? Hoy en día te diría que estoy feliz, que tengo muchas ganas de seguir como con este ritmo durante varios años más. Igual, espero poder ser mamá en el próximo ciclo olímpico que vienen, y eso te va a hacer cambiar, obviamente, la rutina. Pero antes de eso, sí, antes de eso, sí viví momentos en los que me cuestioné mi carrera, me cuestioné esta decisión que había tomado, después de los Juegos Olímpicos de Río, el 2016. Que no me fue bien, que no tenía una buena relación con mi entrenador de ese tiempo, que no estaba disfrutando de irme un mes a entrenar a Italia, de no estar en mi casa. Y eso fue un punto de inflexión. Estudié un tiempo un diplomado en gestión deportiva, lo saqué adelante, y me volví a encantar con el deporte. Llegó Cristian, mi entrenador de hoy en día, que también me ayudó a disfrutar muchísimo más del proceso, y como que me volví a encantar con el alto rendimiento. Pero son momentos que a veces es difícil, es cansador los viajes, porque además Chile está tan lejos que... Es lo más lejos prácticamente de todos los países. Exacto, no hay vuelo que no sea más de 10 horas. Y el año pasado fue especialmente complejo, tomé 14 vuelos de más de 14 horas. ¿Dónde está irradicada? ¿Cuál es tu punto como de... El año pasado siempre fue de Santiago. Iba y volvía de Santiago a Italia, a Azerbaiyán. En Catar, Chipre. Pero siempre, no tanto Estados Unidos, sino que más Europa. Sí, es Europa, y como la parte de Medio Oriente, un poco de Asia, hay también competencias en África, en Egipto, en Marruecos. Pero entonces es todo lejos, no hay nada, no hay ninguna competencia en México, en Estados Unidos. En Brasil o... Claro, y tú y yo digo, Dios mío, ¿por qué? Ay, ay, ay. Entonces eso me cansa, los aviones, los aeropuertos. Además, viajar con armas nunca es fácil. No, claro, entendemos que es de un... Es súper agotador, súper agotador. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cada país tiene su propia legislación. Y aunque venga con todas las certificaciones de que esto es deportivo... Siempre es distinto. Tú decís, ya he ido tres veces a Catar y hace como el procedimiento y siempre algo cambia. O las aerolíneas, cada una tiene su propio protocolo, su propio procedimiento. Entonces eso hace que cada viaje sea una aventura nueva. Qué locura. Oye, es que a mí me encantan los viajes y todo eso. ¿Algún campeonato bizarro, extraño o alguna anécdota, un lugar así que tú decís... ¿Qué raro el ambiente o el lugar donde era? ¿Algo que recuerdes así? Te estaba contando recién cuando clasifiqué a los Codos Olímpicos de Río el 2016, que clasifiqué el 2015 en agosto. Fue en una Copa del Mundo en Gábala, en Azerbaiyán. Gábala es una ciudad que queda como a 500, no, como a 5 horas. Son 200 kilómetros, pero lo haces en 5 o 6 horas de la capital de Bakú. Al interior, claro. Y llegas, claro, y vas como por un... No, pasaba a buscar un microbus al aeropuerto y la ruta era una ruta que o llegabas vivo o morías en el intento porque ibas como por una montaña, un acantilado no muy heavy. Y llegabas a esta ciudad que era una ciudad como en plena posguerra, que no existían las cosas que uno está acostumbrado a un supermercado, un minimarket para comprar hidratación. Mucha gente enferma por la contaminación de la comida, el agua, el campo de tiro precioso, nada que decir. Pero el resto era como, guau, menos mal no estoy sola en esto. Andaba con Pierre, un compañero que lo pasamos muy bien, pero es como duro la energía, el ambiente. Para que la gente que de repente dicen Azerbaiyán, que no es tan lejos de Europa, en el Cáucaso está Turquía, Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Sí, como de los excursos, hablan turco, hablan ruso, tienen su propio idioma, que es una mezcla de ambos. De hecho, como que todos los carteles están en ambos alfabetos, el alfabeto turco y el alfabeto ruso. Qué interesante igual. Sí, entretenido. Si no fuera por el tiro, jamás habría que ir a la bala. No, jamás. Obviamente. Qué bacán. Y este año, bueno, 2024, ya el gran hito, cuartos Juegos Olímpicos. ¿Sientes que en este momento de tu carrera hay que apretar un poquitito por la medalla? Sí, siempre. ¿Tú dices puede ser en los próximos? No, yo siempre he dicho que mi sueño es ser medallista olímpica. Espero que sea en París 2024 y si no es ahí, voy a hacer todo para estar en Los Ángeles 2028 y en Brisbane 2032 y en los que vengan. Afortunadamente practico un deporte que es muy longevo y me permite estar en alto rendimiento hasta los 55 o 60 años. ¿Tus competidoras, las que más te topas, son mayores que tú? ¿Tú eres de las más jóvenes? Yo estoy como al medio, pero sí, hay tiradoras que tienen 42, 45 años, otras que tienen 20, 18, 25. En el caso de los hombres tienes a Abdullah Al-Rachidi, que es un tirador de Kuwait que ha sido medallista en los dos últimos Juegos Olímpicos y que tiene 50, ahora debe tener 60 años. Abdullah ganó en Tokio con 57, 56, en Río con 52. Entonces si Abdullah pudo y lleva 40 años dedicado al tiro, ¿por qué yo no? Pero sí, mi idea es obviamente más que ganarme una medalla y la obsesión de la medalla, es saber que para estar en esa final, que es donde se disputan las medallas, tengo que hacer una buena ronda de clasificación. Que son dos días de competencia, entonces hay que ir construyendo ese camino a la medalla y ese es mi objetivo, hacer una buena clasificación, ojalá estar dentro de las seis mejores y en la final todo puede pasar. O sea, ya estar en una final olímpica es una alegría tremenda y si estoy ahí, créanme que voy a hacer lo posible para ir pasando los cortes, porque también es muy importante. Uno quiere como ya ganarse la medalla y en la final son seis las que entran y finalmente son tres las que ganan y se suben al podio. Entonces, saber aguantar los cortes de una final es súper importante. Oye, ¿y cómo funciona? Ya que para entender un poco más lo de las rondas y las clasificaciones, ¿cuántas veces, por ejemplo, ya vamos a la competición final, a la definición? Sí. ¿Cuántas rondas de tiro? Porque son 125 platos en... En cinco series, son de 25. Ya. Entonces, el primer día generalmente se disparan tres series, 75 platos, y el segundo día 50 platos, dos series. Se suman todos los platos que uno rompe en esos 125 platos y se pasa a la final, donde pasan las seis mejores de la competencia. Con los aciertos, los que más acertaron. Sí. Y el plato vale lo mismo si uno lo rompe en dos o lo pulveriza. Ya. Es bueno o malo, un punto o cero puntos. El mínimo contacto ya vale. Sí. Sí. El mínimo pedazo visible que se desprenda del plato, del objetivo. Y luego en la final entran las seis mejores y las seis mejores tiran 20 platos, que son 10 dobles. Luego de eso sale, después de los 20, pero no se suma al puntaje de clasificación. O sea, parte todo de cero. Se tiran estos 20 platos, sale la sexta, la que disparó menos en estos 20. Luego se tiran 10 más, que se suman a los 20 anteriores, sale la quinta. 10 más, a los 40 platos, sale la cuarta. Y así. No, a los 30. ¿Cómo queda el brazo después de eso? ¿Cuál es lo que más se cansa? Ay, a mí los trapecios. Yo, aparte que tengo un trapecio, podemos hacer un asado con el trapecio que tengo, porque es bastante grande. ¿El trapecio es? El elevador es la escápula. ¿Acá? Sí, esto de acá. Entonces, sí, ahí la tensión se me acumula muchísimo como cuello, elevadores de la escápula. En las últimas rondas igual, tú decías que tienes que mantener como una línea imaginaria, me imagino ahí. Sí, uno hace harto ejercicio de visualización como para mantener, cada uno tiene su rutina, pero yo sí, fue alguna curiosidad que surgió luego en los Juegos Panamericanos, que como mucha gente vio la final, y yo siempre hacía este movimiento con la mano. Es una técnica como de visualización. Pero igual lo hacen, o sea... Lo hacen, la gran mayoría, sí. Sí, porque en el fondo, los que somos diestros dirigimos los cañones con la mano izquierda, que es la mano que sostiene la escopeta, los cañones de la escopeta. Entonces, el gesto técnico uno lo hace generalmente con la mano izquierda, dependiendo de las técnicas, pero es la técnica que casi todos utilizamos. Entonces, por eso uno visualiza haciendo ese movimiento. ¿Y cómo avisas cuando te tiran los platos? Yo antes decía pool, que es muy largo, y durante mucho, era como mi sello, todos decían, ah, uno siempre sabe dónde está Panchita porque uno escucha como su grito. Pero después fue muy divertido. Mi marido, cuando me conoció, me dijo, ¿tú no crees que tu grito es muy largo? Porque el plato sale entre cero a tres décimas de segundo. Puede salir inmediatamente o puede salir a los tres segundos. Tú no sabes. ¿Y eso es el manual, el que está tirando ahí? No, es un sistema eléctrico con micrófonos. Ah, con micrófonos. Sí, y hay un timer que es entre cero a tres segundos. Entonces, cuando te sale un plato instantáneo y tienes un grito que es muy largo, te puede sorprender. Y Juane me decía, y yo, no, no voy a cambiar mi grito, es mi sello. ¿Pool ya era largo? Porque yo decía, pul, como que me quedaba pegada en la L. Y un día, estábamos hace poco, hace dos años, estábamos en Italia, estábamos disparando el campeonato invernal de Italia y estaba con mis compañeros. Y me acuerdo que después del primer día de competencia me subo al auto y había un silencio así, pero yo, ¿qué pasa? Y Héctor, que es uno de mis mejores amigos, me dice, ya, es que nadie se atreve a decírtelo, pero yo te lo voy a decir. Y yo, ¿qué pasó? Hemos conversado como equipo y creemos que tu grito es muy largo y que lo tienes que cambiar. Y nadie se atreve a decírtelo porque tú te enojás por todo. Y yo, dije, ah, ok, igual puede ser. Y ahí cambié el grito y ahora digo, oh, que es más corto. Y Juane quedó súper picado porque me dice, claro, yo te lo dije durante ocho años y no me pescaste y te lo tenía que decir otra persona para que le hiciera el caso. Pero es un, sí, es... Una esmea por fiar. Soy un poco yo a mi idea. Sí, te dijeron ahí que, claro, bueno, pero aprendiste a escuchar y igual bien curioso que cada uno tiene su sello, ¿no? Sí, po. Sí, como sonidos así. Uy, no, qué increíble. Bueno, mucho nivel de concentración. Qué locura. Se nos ha pasado volando el tiempo. Me están avisando que nos queda poquito. Y te habíamos dicho que puedes saludar a tu gente, a tus seres queridos, a tus auspiciadores, a tus patrocinadores, a la gente que te apoya en este año tan especial de París 2024. Sí, mira, para mí es súper especial este año porque se unió a mi carrera SQM. Postjuegos Panamericanos tuvimos una reunión y estoy demasiado feliz de poder ser parte de este team deportivo, sobre todo femenino. Es cierto que hay otros deportistas como Luquitas Nervi. Estuvo acá. Sí, yo sé, yo sé que estuvo acá mi Luquita, que me dice tía el desgraciado. Lo odio. No, entonces a mí me va a decir el abuelo. Y, bueno, SQM se ha jugado por la presencia del deporte femenino. Sabemos que auspicia a la liga femenina de fútbol chileno. Y está con el equipo de Nado Sincronizado y que también tiene no solo una apuesta en el deporte femenino, sino que también en la capacidad de la mujer, en la industria minera, dentro de sus cuotas. Y eso es súper importante como el compromiso que tiene la empresa con el empoderamiento femenino y feliz de que ellos se hayan sumado en este año tan especial, un año olímpico, en esta cuarta participación olímpica a mi carrera. Así que demasiado agradecida. Muy bien. Y acá está, bueno, te acompañaron acá, pero ¿tu marido cómo lo viaja contigo? Mi marido va a los Juegos Olímpicos, ya tiene pasaje, va a estar 10 días. Ya, es espectacular. Sí, él trabaja en una naviera, es en un horario de oficina, tiene 15 días de vacación al año como todos los mortales. Entonces, de repente es un poco complicado, pero tuve la suerte que me encontré en la vida con alguien que es fanático del deporte, incluso más que yo, que conoce todas las disciplinas, que le encanta ver y consumir. ¿Cuántos años llevan? Llevamos nueve años juntos, sí. ¿Nueve? Sí. Igual. Y me conoció haciendo esto y siempre le gustó, yo creo que era una de las cosas que más le llamaba la atención de mí. Y nada, su padre también era deportista, fue récord de Chile en 100 y 200 metros, hasta Sebastián Keiter. O sea, ¿en serio? Te lo juro. ¿Cómo se llama? Mandémosle un saludo. Se llama mi suegro Juan Enrique Bayers, igual que mi marido. Juan Enrique Bayers. Sí, Juan Enrique Bayers Garcés y mi marido se llama Juan Enrique Bayers Lacosa. Ahí está, qué grande, familia deportista. Yo creo que es feliz, feliz de tener ese apoyo, donde está ahí siempre trabajándome la mente. Juan es de esas personas que es cero groupie, cero como fan, es como súper duro y de repente lo odio un poco por eso, porque me duelen las cosas que me dicen, pero me hacen bien, me trae a la tierra, me ayuda, me potencia. Así que nada, mucho amor por él. Qué bacán. Oye, de verdad tremenda invitada, acá estoy. Te queremos agradecer, Francisca, por estar acá. Nos vamos a despedir en la cámara de abajo. Tremenda entrevistada, te deseamos todo el éxito en los Juegos Olímpicos. Muchas gracias. Y acá siempre en sus marcas está para que nos vengas a contar lo que quieras, lo deportivo, lo personal, lo que quieras. Aquí estamos. Aquí estaremos, a la vuelta de París. Eko, nos vemos en el próximo capítulo. Que estén bien. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau.